No Julieta no va a salir de este video Se cayó Se cayó hija Miren bebés, el día de hoy les vamos a mostrar Muchisisisísimas cosas Que nos llegaron de pat pat Por aquí tiene un compartimiento pequeño donde Las mamás podemos meter nuestras cositas Y antibacterial, mi monedero, etc Hola bebés Yo voy a peinar a tu Julieta Y como ella es una niña muy tranquilita Yo se deja peinar Mira, agarra el cuchillo por favor Mientras mami te agarra aquí No sé ¿Qué? Hola bebés Dile, hola bebés, ¿cómo están? Hola bebés ¿Cómo están? Diles ¿Quién es la niña más guapa del mundo? Yo Miren bebés El día de hoy les vamos a mostrar Muchisisisísimas cosas Que nos llegaron de pat pat Miren, miren, miren todo esto De pat pat Dile, gracias pat pat De pat 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 Nos trajeron muchas cosas Y entre esas cosas Nos trajeron una panelera nueva Que literalmente Julieta La necesitaba Y la vi en internet Todavía no la he abierto Pero vamos a revisarla Que se ve demasiado, demasiado cool Y demasiado útil Aparte que me gustó que sea negra Porque la que tengo es rosada Y a veces siento como que no me combina con todo Perdónenme el desastrico Pero es que estamos las dos horas en la casa Grabando este video Así que se pueden imaginar Pero en fin Quería mostrarles la utilidad de esta pañalera Tiene por aquí Yo siempre uso un bolsillo para tetero Otro bolsillo para el agua Y por aquí para guindar para el coche Mira, de los dos lados lo tiene Por aquí tiene un compartimiento pequeño Donde las mamás podemos meter nuestras cositas Que sí, antibacterial Yo siempre tengo aquí antibacterial Mi monedero, etcétera Y por aquí tiene otro compartimiento Donde podemos meter más teteritos Pero ya Juli no está en la edad Lleva tantos teteros con ella Entonces aquí casi siempre meto Mis cosas más que las de ella Y lo que me pareció más cool de esta pañalera Vamos a descubrir cómo funciona ¿Dónde está el coche y yo lo metiste allí? Aquí está Lo que me pareció más cool de esta pañalera es esto Tiene un compartimiento Bueno, esto está súper cool Esto no es lo que me pareció más cool todavía Pero aquí tiene, miren Para meter pañales Quisiera que se viera muy bien Pero creo que no se ve tan bien Para meter pañales Trae un cambiador Miren Y también tiene compartimientos para meter más Masitos, juguitos, etcétera Esto está súper top Y también me gusta que tiene varios compartimientos adentro Donde podemos guardar varias cositas Pero esto no es lo más cool de esta pañalera Espérense Todavía tienes que mostrarlo más Este bolso se abre ¡Huli! ¿Cómo se abre esto? ¡Guau! Miren esto, miren esto Entonces esto lo que hace es que se abre Y aquí metemos a nuestros bebés Esto sirve hasta para ir para el parque Aquí podemos meter a Julieta Cambiarla, se puede sentar Se puede vestir de todo Y luego lo que hacen es simplemente cerrarla Me parece que está súper cool Sobre todo también cuando son bebés Que es muy delicado el tema de dónde cambiarla Ya yo no le presto mucha atención Dónde la cambia realmente Esto tiene tubos Los tubos se encajan Y hace que este compartimiento quede derechito Queda derechito Y esto tiene techito Sal El bebé puede dormir aquí ¿Ok? Esta es la mañalera Esta pañalera me encantó Está en Pat Pat Aparte que todas las cosas de Pat Pat Son de súper buena calidad Y son súper duraderas Así que Se quiere meter aquí Ah, Juli se quiere meter aquí Ok, buenísimo La casita de Juli Viste que Juli quiere una casita ¿Te gusta la casita de Juli? Sí Qué divertida está la casita de Juli Viste, ahora no se va a querer salir de aquí Como grabamos el resto del video ¿Cómo es tu nombre, Julieta? Julieta Namé Julieta Namé Ok, también le podemos quitar el techo a la casa ¿Ok? Eso Aquí la estoy cerrando Es súper fácil de cerrar Y una vez lo cierras Metemos esto por aquí Estás listo Mira, vamos a mostrarle Cómo te queda esa sorpresa Mira Vamos a darle la pañalera aquí Y vamos a seguir mostrándoles ¡Ah! Mira este Mira qué lindo está este Es una chaqueta Mira ¡Ah! ¡Wow! Creo que se lo voy a poner como una peluca Para un disfraz de cruel herrido Y un pantalón Miren que lindo este pantalón ¿Te lo quieres poner? Sí ¡Vamos a ponértelo! ¡Che! Manitas arriba Manitas arriba Muy bien, hija Mete una manito ¡Sí! ¡Eso! Y la otra manito Viste, Julieta Muéstrale a los bebés Qué lindo te queda ¡Ah! ¡Wow! Vieron a Julieta Julieta ¿Y cómo posta Julieta? ¿Cómo posta Julieta? ¡Eso! A ver, coge tú uno Uno, dos, tres ¿Cuál quieres? Este Este Ok, vamos a mostrarle este a los bebés Miren, este me encanta Literal es muy lindo Y aparte es como tejido Me gusta muchísimo Y también me sirve ahorita Para cuando venga el frío Está súper, súper lindo La segunda pieza del día de hoy Es esta que tenemos por aquí ¡Viste! ¡Viste! Este es un short Y este es un body muy guapo Vamos a ver cómo le queda a Julieta ¿Te lo probamos? Ok Vamos a probarle La segunda pieza del día de hoy A Julieta ¿Tú estás tan guapo? ¿Qué? Me vas a dar un besito ¿Por qué no me vas a dar un besito? ¡Wow! Dios mío ¡Qué coqueta! ¿Qué color es este? Ella tiene una obsesión con el color azul Entonces para ella todo es color azul ¿Ok? Quiero que lo sepan ¿Te gusta mucho? ¿Y es cómodo? ¿Cómo se siente? ¿Se siente cómodo? Está muy lindo ¡Miren! ¡Miren qué coqueta se ve! ¡Uy! Está con esto Esto me encanta porque es muy suavecito Y yo soy esa mamá Que si ella se queda dormida en el carro con esta ropa Ella duerme en la noche con esta ropa Le cambio el pañal Pero no le cambio la ropa ¡Mira una vueltica! Para que nuestros amigos bebés te vean ¿Una vueltica? ¿No quiere dar una vueltica? Ya se está fastidiando Me faltan unos cuantos cambios más Pero si ella no quiere probar 100 más Simplemente se los muestro Pero están muy lindos todos los cambios Así que vale la pena que los vean Ajá, ¿Cuál? Juli, ahora escoge cuál ¿Cuál te probamos ahora? Este Este que tenía puesto al principio Que también es muy hermoso Ahorita se lo vamos a poner en el cierre del video Este es mi favorito Y también es de Pat Pat Es súper súper lindo Le ponemos este Este es de Halloween ¡Miren! Este es de Halloween Este está hermoso Y aparte es súper suavecito Me encanta Hacemos el elefante del circo Elefante del circo Patas hace Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Y mami va a doblar esto Te lo vas a poner tú Ponte los, Juli Para que ayudes a mamá Un piecito por aquí Y el otro piecito por acá ¿No sabías que te venís demasiado guapísima? ¡Guau! ¡Miren qué lindo está este! ¡Aquí te hallo! ¡Bebé mío! ¡Bebé, miren! ¡Una vueltica! ¡Una vueltica! ¡Una vueltica! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Ahora escoge otro De estos Ese Ok Vamos por la tercera pieza del día de hoy Este es un body que es demasiado lindo Pero tengo el pensamiento que le va a quedar un poquito grande Vamos a probárselo a ver qué tal le queda Mira, mantengan el orden en sus casas, por favor Este está demasiado lindo Vamos a probarte este Miren, este tiene como florecitas Está súper, súper cute ¡Bebé! Miren, cuando yo le voy a cambiar el pañal Yo me pongo en esta esquina de la cama Y ella corre hacia esta esquina de la cama, literalmente Para que no la atrapen Y ella huye del cambio de pañal ¡Uh! ¡Gracias, Pat, Pat! ¡Pita! A la broma no le queda grande, le queda perfecto Eso está hermoso Está muy guapa, hija Vamos a ver Una vueltica ¿Qué? ¿Una vueltica? ¡Una vueltica! ¡Una vueltica! La muestra lega a los bebés ¿Cómo pasa Julieta? Ey, yo juraba que esto le quedaba grande Creo que mi hija está demasiado grande Me voy a morir de amor Una vueltica ¿Una vueltica? ¿Te gusta la vueltica? ¡Una vueltica! ¡Una vueltica! ¿Cuál nos ponemos ahora? ¡Uy! Este Pero este está muy grande Entonces este solo se los vamos a mostrar a los bebés Porque este está muy muy grande Y todavía no nos queda Este es una pijamita Que me pareció que estaba demasiado cute Y aparte es súper súper suavecita A mí me encantan las pijamitas de Pat Pat Porque son súper suaves Entonces este se lo pedí Es súper lindo Igual recuerden que todos los que está aquí Y estamos mostrando Va a estar en el link de descripción abajo Y pueden utilizar mi código de descuento también ¿Cuál te ponemos ahora? Y este que tenemos por aquí Y les voy a mostrar a los que no le podemos probar a Juli Porque a uno le queda muy grande Y al otro le queda muy pequeñito Este lo pedí sin querer pequeño Realmente no le queda Le queda súper apretadito Pero está hermoso este traje de baño Lo voy a pedir para la próxima compra Lo voy a pedir Pero un poquito más grande ¿Le probamos ese? ¡Eso! Vamos a probar de este Como la flor Con tanto amor ¿Cómo hice la canción que le gustó a Julieta? Es que es amor ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Pocotón Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Ayuda mami, ayuda mami Como dice la canción, pero Le gusta a Selena, ¿ok? Quiero que sepan que esta criatura de un año le gusta a Selena Miren qué lindo está este Este dice mommy's little girl Mommy's little girl Estás brava ¿Por qué te tiras así? Mommy's little girl, yes you are, yes you are David, ¿llegaste? David Es que estoy un poco asustada porque sonó la puerta Pero David, no lo veo Llegó papá Ahora creo que alguien no va a querer hacer el video con mamá Hola baby Ya estos no se los voy a poner a Julie Porque Julie no se los quiere poner Pero yo les voy a mostrar Miren este pantalón Qué bello es este pantalón Dice mini box Me encanta, es de mis favoritos Se lo voy a poner muchísimo a Julie por el frío Sé que le va a gustar demasiado Y aparte es como calentito y súper lindo Miren mommy's little girl ¿Quieres mostrarles ese a los bebés? Sí Este me encanta, miren Este es manga larga y short Pero de verdad me gusta muchísimo Es demasiado tierno Y el color es súper súper lindo Y la tela es distinta Entonces estos duran muchísimo muchísimo Y ya nos faltan dos más Pero estos son demasiado cute en la vida Miren este Este dice Mommy's my bestie Of course I am Y viene con este pantalón de bolitas Miren qué lindo está este pantalón Es súper cute Este pantalón es súper súper cute Es mi favorito Y es un conjuntico Pero ya Julie no quiere que yo no esté Voy a llorar Porque Julie no quiere que yo no me guste nada Y me duele Espérenme Bueno Este es uno de mis conjuntos favoritos Pero le queda un poquito grande todavía El pantalón le queda un poquito grande todavía Por último Bueno este viene con un lacito Pero por supuesto esta muchachita no se deja poner lazos Porque es un poquiz tremenda Un poquitito Un poquitito Mira Este es el último que tenemos por aquí Miren bebé este Miren bebé este Miren Miren qué lindo es este bebé Miren dile Este es mi favorito Este es mi favorito Miren este Este es un suetercito Es un conjunto también Como para el frío Es un suetercito Gracias Ina Es un suetercito Que viene Un pantaloncito Super cute Es muy muy lindo Y este también es calentito Así que para el frío que viene ahorita Le vamos a poner a Tulieta Muchos conjuntos pat pat Como mames Gracias hija Y las manos Las manos Dime Cuidado te caes muchachita loca No Julieta no se cayó Julieta está aquí Estamos listos y ahora sí Sin pañal Sin pañal Y sin ropa de fondo Chao bebés Los amamos mucho Besitos del aire para los bebés No olviden suscribirse a mi canal Activar las notificaciones Y seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y Tik Tok Y no olviden que Tik Tok Es diferente a todas las demás redes sociales Bye bye bebés Ok Alguien está muy fastidiada en estos momentos Ya Nos vamos Chao Chao